No tengo ninguna decisión de participar en alguna candidatura. Todavía no. No. Pero si el corazoncito si lo hace por ahí. Como una activista de partido, pues nunca debemos decir no le entramos, pero en lo personal no tengo ninguna definición de buscar una candidatura. Pero ¿qué le gustaría más o menos? Como no tengo ninguna definición, no podría yo decir que me gusta.